Hola, soy Mariana y estoy a punto de ver el tráiler de Damage Runner y estoy un poco nerviosa y emocionada al mismo tiempo, así que... Ok, ya tengo aquí el tráiler preparado, gracias a las personas que me mandaron el link porque no sabía dónde verlo, así que... Ok, estoy súper nerviosa, pero bueno, ya lo voy a ver, entonces... Veamos. Ok. No, 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 no. No, no. Hello, Greenie. Rise and shine. What is this place? Can you tell me your name? I can't remember it. Who put us here? We don't know. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Es... es alucinante. Está... wow. Se los juro, me encantó la fotografía, todo, todo... Soy toda emociones en este momento. Wow. Promete mucho, la verdad, este... No sé, estoy... estoy un poco en shock y... Y wow. Dylan, obviamente, se ve hermoso, se ve perfecto y... Y me encanta como... Me encanta como Thomas. Es... creo que es... Es perfecto para ese personaje. Igual, Teresa, me encanta... Ay... todos. O sea, creo que escogieron muy bien a los actores y... Estoy súper nerviosa. Terminando este video voy a volver a verlo porque... No, no, no. O sea, no. Es impactante, es buenísimo. Y si ustedes no han leído los libros, deberían de leerlos porque... No sé, es... Dios. A lo mejor soy un fracaso en esto de trailer reaction. Pero es que yo quería hacerlo porque... Porque sí. Y pues bueno, los veo después porque tengo que ver otra vez y otra vez y otra vez y otra vez el trailer de The Maze Runner. Porque es fenomenal. Adiós. A ver, otra vez.